Hablemos del caso Fátima. Finalmente fueron liberadas las dos órdenes de aprehensión contra Gladys Giovanna N. y Mario Alberto N. por un juez en el reclusorio Oriente por los delitos de secuestro agravado y feminicidio de la estudiante de siete años. Así lo informó la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Finalmente fueron trasladados de la Fiscalía de Atizapán de Zaragoza y en el Estado de México este día acá a la Ciudad de México. Gladys irá al reclusorio femenil que se ubica en Santa Marta y Mario Alberto N. estará recluido en el penal Oriente.